También, ya acá para concluir, el sexto nivel, el cual se representa la imagen de don Deciderio, o el retrato, donde se le honra su presencia, y el séptimo nivel, donde se representan las tres cruces, la cruz de tierra, la cruz de tierra, porque polvo tomos y en polvo nos convertiremos, la cruz de Sepasuchi, la cual es alusiva al Día de Muertos, y por el mismo, porque es la conclusión del camino.